Dicen por ahí que la esperanza es lo último que se va, pero los abogados de Laura Bozzo piensan muy diferente. Tan complicado se le ve el panorama a Laura Bozzo, que ahora sus abogados están renunciando al caso consecutivamente. Ni uno de ellos se quiere quedar. Ellos han mencionado que irremediablemente, sí o sí, Laura Bozzo terminará en las instalaciones de la policía. Un juez le negó el amparo definitivo a Laura Bozzo por la posibilidad inminente de que la conductora se fuera de México. Esto debido a que la conocida señorita Laura se negó rotundamente a depositar su pasaporte en resguardo de las autoridades. Ahora la peruana ya fue declarada oficialmente por fugo de la justicia. Si bien fue un muy delicado error haberse negado a entregar este documento de identificación, lo cierto es que probablemente Laura Bozzo no lo pudo entregar, ya que ni siquiera se encuentra en México. La expareja de Laura Bozzo, Cristian Suárez, aclaró que esto no era cierto, que Laura Bozzo hoy en día se encuentra en México, que por su lado está tratando de arreglar todo el asunto. Sin embargo, el enorme brazo de la justicia ahora también puede recaer sobre Cristian Suárez, ya que también se acaba de revelar que la conocida señorita Laura negociaba con peruanos de manera no tan legal para traerlos a nuestro país. Su entonces novio estaría involucrado en este negocio. Pero más allá de todos los dimes y diretes que se han dado a conocer en este caso, se dice que al menos 7 abogados han renunciado al caso de Laura Bozzo. Por diversas cuestiones han desistido de ayudar a la peruana, la cual hoy en día está siendo buscada en más de 200 países por la Interpol. Pero entonces, ¿por qué renuncia a los abogados? ¿Será porque los señalamientos en contra de Laura Bozzo son extremadamente contundentes? ¿O por qué ella tampoco ha hecho algo para ayudarse a sí misma? Lo cierto es que en los últimos días se ha dado a conocer que un abogado ha reelevado a otro en cada una de las apariciones al juzgado, lo cual indica que la señorita Laura o está muy desesperada. O también existe la versión por parte de los secretarios de acuerdo del juzgado. Ellos han mencionado que estos movimientos se deben a que los abogados, una vez que empiezan a leer el expediente del caso de Laura Bozzo, mejor lo cierran, le dan carpetazo, porque esto ya lo ven como una verdadera causa perdida. Si a esto le sumamos la prepotencia, altanería y actitud que ha tenido Laura Bozzo con sus trabajadores, también es un factor para que los abogados digan mejor no. Esto es de pensarse dos veces. Incluso medios de comunicación han mencionado que a pesar de que Laura Bozzo se las da de grande siendo la mejor abogada de la vida, han dicho que ella no sabe nada de leyes. Para finalizar se dio a conocer que además del enorme desfile de abogados que ha tenido Laura Bozzo, ella ya empezó a sacar todas sus pertenencias de sus propiedades, esto claro con ayuda de otras personas. Este fue el muro de la fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.